hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a mi cocina hoy vamos a hacer una receta express porque os quiero mostrar cómo lavar y cocer estas estos caracoles de mar o cañahillas como le llamamos por aquí en fin lo podéis llamar como queráis vale aquí se llama son muy típicos de andalucía de la parte sur de españa de la península entonces simplemente lo único que vamos a hacer mirar primero estos están lavaditos debajo del grifo simplemente los vamos lavando un poco para quitarles el agua al esto no tiene ninguna complicación y aquí en un bol vamos a meter un par de cucharadas de agua o sea perdón de sal y agua así de fácil para que las cubra vamos a llenarlo bien para que las cubra simplemente así no tiene esto nada más movemos un poquito la sal y las metemos y vamos con ellas a la nevera las vamos a tener la nevera un par de horitas ya veréis como el agua se pone turbia mirad después de dos horas veis el agua que está turbia aunque sinceramente os voy a decir que no está muy turbia porque hay otras veces que el agua ha quedado vamos marrón tipo chocolate así que ahora voy a volver a pasar por agua las voy a lavar bien y las vamos a meter en una olla así que voy a lavar los siguen bueno mirad un litro de agua aproximadamente unos 70 gramos de sal yo he puesto como unas tres cucharadas tres cucharadas y media depende de las vuestras pero bueno con tres cucharadas de sal suficiente tres cucharadas de sal un litro de agua y metemos las canellas en frío vale y ahora ya las dejamos y cuando empiezan a hervir en el momento empiecen a hervir contamos unos ocho minutos aproximadamente y las sacaremos a un bol con agua fría y ya están listas para comer han pasado ocho minutitos y ahora simplemente vamos a sacar nuestras cañadillas a agua fría y voy a hacer así con todas listo mirad nuestras cañadillas veis fijaos cómo quedan bastante hacia afuera alguna queda un poco más hundida pero aún así es igual se pueden recuperar veis pues nada ahora simplemente para comerlas hay unos pinchitos especiales pero yo tenía pero no sólo los he puesto veis cómo sale todo pues por aquí cortamos esto no lo queremos vale todo esto es la digamos la caca ni eso ni esto de aquí la chapa que le digo yo que no sé cómo se llama pero eso tampoco lo queremos y ahora pues nada simplemente unas gotitas de limón y para adentro y sabéis esto es un sabor a mal a mar perdona amar total y absoluto están riquísimas lo que pasa que aún no están frías del todo a mí me gusta que estén frías de la nevera las vamos a meter en la nevera y nada luego nos las comeremos y como siempre perdonad porque aún estoy con la carne y ya en la boca si os gustan mis vídeos ya sabéis like suscripción y activación de campanita y os dejo mi instagram por si hacéis alguna de mis recetas y la subís para que me etiquetéis y os pueda dejar un like y algún comentario así que nada hasta el próximo